¡Suscríbete al canal! 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 Agricultura organizó el primer encuentro internacional denominado Mujeres por las Abejas. Desde la mujer queremos promover intercambio de ideas, experiencias, investigaciones y propuestas relacionadas con la protección de la biodiversidad de nuestras abejas, de nuestros polinizadores. Sensibilizando personales y la comunidad para el cuidado y que aprendamos a amar estos animalitos que son tan importantes en el ecosistema para nuestra vida, como decía el ingeniero, a través de sus productos. Por eso es que estamos muy preocupados de los temas como es la deforestación, la erosión de los suelos. Todo esto ha perjudicado terriblemente la supervivencia de las abejas. En este primer encuentro denominado Mujeres por las Abejas, donde participaron representantes de varios países de América Latina, se analizó la apiterapia, una técnica basada en el uso de productos provenientes de las abejas para la cura de diversas enfermedades. Se cura, se previenen enfermedades a través de los productos de las abejas, desde su veneno, desde la pitocina y sus productos. Llámese miel, jalea, propóleo, cera, la larva y cantidad de sus productos que se pueden elaborar. Aparte de prevenir, son curativos cuando ya está la patología desarrollada. Y con las abejas podemos llegar a curar enfermedades del sistema autoinmune, como es artritis, artrosis, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Entonces, ahí está la importancia de los productos de las abejas. Este evento fue transmitido por las redes sociales y en el mismo los participantes coincidieron en señalar sobre la necesidad de generar conciencia en el mundo respecto al cuidado y la preservación de las abejas, a fin de garantizar la vida en la tierra. Todo apunta a que debemos cambiar el modelo de desarrollo de nuestro planeta. Es necesario proponer acciones, la defensa de los derechos a favor de los animales, a favor de estas abejas y de los polinizadores y de todos los animales sobre la integridad, sobre su hábitat, su vida y la contribución que ellos realizan en la naturaleza deben necesariamente respetarse. Ustedes hay que cambiar el modelo porque venimos como que, ah, yo soy el humano que puede pisar a todos los seres de abajo. No señor, no señor, no señor, porque estamos de paso y hay que primero empatizar con esto de la fauna y la flora. Este planeta es hermoso, solo hay que alinearnos y entonces automáticamente ese respeto va a ir cambiando hasta por lógica. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.